Bueno, buenos días. Vamos a presentar la mesa Orientación y Discapacidad Dispositivos de apoyo para la construcción de proyectos y la autonomía. A mi lado está la licenciada Carolina Schaffersen que es licenciada en Psicología de la UBA y profesora de Enseñanza Media y Superior en Psicología también de esta casa. Desde el año 2004 es integrante de la Dirección Técnica del Programa de Orientación al Estudiante, DOE de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. También es docente invitada en el Seminario Psicología de la Orientación y Vulnerabilidad del Programa de Actualización en Psicología de la Orientación de la Secretaría de Postgrado de esta facultad. Bueno, antes de darle la palabra a Carolina quería hacer un breve comentario acerca de que la orientación, como la entendemos desde la universidad, se propone trabajar con todos los sujetos sin excepción. Por lo tanto, la orientación es pertinente también en la población de personas con necesidades especiales, necesidades personales, sociales, laborales, educativas, y que presentan estas necesidades justamente como producto de cierta discapacidad. Por lo tanto, es pertinente la orientación en esta población de niños, jóvenes y adultos, en el acompañamiento de sus trayectorias, en ayudarlos a descubrir intereses, potencialidades, en darles la palabra, que muchas veces lo que pasa con las personas con discapacidad, especialmente con los niños y adolescentes, es que la palabra la toman los padres muchas veces en el lugar de ellos. Entonces, bueno, la orientación tiene mucho para hacer en este ámbito, y además ayudarlos a construir proyectos futuros para evitar lo que sucede también muchas veces, que es el tema de la exclusión social que padecen. Y como la orientación también va de la mano de la educación, bueno, contamos con el apoyo de una ley de educación nacional, que es la ley 26.606 del año 2006, y de otras leyes provinciales, que garantizan o intentan garantizar el derecho a la educación para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, y se intenta que las jurisdicciones, a partir del año 2006, trabajen en crear dispositivos para que todas las personas puedan pasar por los niveles de obligatoriedad de la escuela, y que puedan insertarse en las escuelas de educación común en cualquiera de sus modalidades. Por supuesto, esto implica un gran trabajo entre educación especial y educación común, que es lo que se está haciendo, en provincias están más avanzados con respecto a la reglamentación de la ley, y en Ciudad de Buenos Aires, el año pasado, a fines del año pasado, convocaron a las escuelas para que también demos nuestra visión acerca de cómo realizar esta reglamentación, que no es nada fácil de la ley. Pero bueno, de hecho, ya tenemos chicos en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias, y al nivel inicial, esto ya se veía viendo, pero ahora en las escuelas secundarias, ya hay niños y jóvenes que están transitando la escuela, y que obtienen sus certificaciones escolares de la misma manera que todos los demás chicos. Así que, bueno, es un gran desafío también para la orientación poder insertarse cada vez más en los ámbitos donde estemos en contacto con personas con necesidades especiales. Les dejo entonces la palabra a Carolina. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación a la cátedra, gracias por la presentación. Como decía, mi nombre es Carolina Schaffert, y soy psicóloga orientadora del equipo de la DOE, pero he transitado también por la cátedra, por la práctica, por el servicio de extensión, con el programa de actualización, así que, nada, mucho afecto por todo el equipo. Me paro porque me es más cómodo para la interacción poder ver los rostros de mis interlocutores y que podamos construir algo entre todos. En principio, el tema que nos convoca hoy es orientación e inclusión, era la propuesta de las jornadas, orientación, podríamos decir, y diversidad. Varios autores coinciden en la necesidad de repensar nuestros objetivos como psicólogos orientadores, cada vez más lejos de los inicios de la disciplina, en lo que tenía que ver con, tal vez, ajustar en los inicios de la revolución industrial ciertas características de personalidad con determinados empleos. Hoy por hoy es nuestro deber de plantear los cuáles son nuestros objetivos como orientadores. La orientación tiene que ver con la psicología, con la sociología, con la educación, con la política. Estamos pensándonos respecto de cómo trabajamos con las poblaciones, en particular con poblaciones de sectores desfavorecidos, y con una población sumamente diversa. Y los invito también a que pensemos entre todos, también justamente en lo que nos compete, bueno, lo que me compete a mí en mi exposición, que tiene que ver con la discapacidad, cómo nos pensamos nosotros como psicólogos orientadores en el trabajo con consultantes con discapacidad, para replantearnos también cuáles son nuestras representaciones acerca de las profesiones, de los trabajos, de la educación, de la educación superior, particularmente, que queda por fuera de lo que es la educación obligatoria, es decir, hasta el final de la secundaria la educación es obligatoria por ley, la educación superior no lo es, entonces, cómo nos pensamos también en ese sentido. Por eso el lente, porque de alguna manera estas representaciones tienen que ver con la forma en que nosotros vamos a diseñar nuestras intervenciones, vamos a pensar nuestras prácticas. Les dejo algunas imágenes para empezar a pensar entre todos. Por si no se llega a ver, es un joven que ha luchado mucho por obtener su titulación como profesor de educación física, que tiene, bueno, una discapacidad motriz. Un médico que tiene una discapacidad también, sobre todo en sus miembros superiores y en su espalda. Y esta tal vez no se va a ver de lejos, pero es una bailarina que ha ganado un concurso de talentos también en Alemania que tiene discapacidad auditiva. Que de alguna manera nos convocan a repensar también cómo los orientadores pensamos sobre los campos, sobre las distintas tareas que una persona puede realizar. Y eso nos lleva fundamentalmente a replantearnos, no sé quiénes tal vez trabajen en el área de la discapacidad, pero tenemos que pensar cómo entendemos la discapacidad. Recién mencionaron una palabra que era necesidades especiales, a veces se dice discapacitado, a veces persona con discapacidad. Entonces nos conviene a todos poner en común cómo nos vamos a plantear respecto de este concepto. Porque hay distintas maneras, ha habido a lo largo del tiempo distintas maneras de posicionar esto. En la antigüedad, por supuesto, la discapacidad era confinada o segregada a la internación o al aislamiento. A partir de mediados del siglo XX, empiezan a imponerse políticas que tenían que ver con la rehabilitación, con intentar que la persona que tenía alguna diferencia en su funcionamiento pudiera adecuarse a la norma de alguna manera por algún tipo de intervención clínica. Es el modelo clínico. Estos modelos, el modelo de segregación y el modelo clínico, si bien uno los se posicionan en el tiempo anterior, los efectos todavía persisten y nos vamos a encontrar con muchas prácticas que tienen que ver con esto. Pero hoy por hoy, la manera en la que por lo menos yo me voy a posicionar para poder conversar con ustedes y la que les propongo pensar la discapacidad es el modelo biopsicosocial que se promueve desde el año 2001 por la Organización Mundial de la Salud, donde la discapacidad tiene que ver con una interacción, no está centrada en la diferencia que puede ser física, motriz, sensorial, intelectual, sino que es como se funda en esta deficiencia, en esta condición de salud que se torna negativa, que puede tener que ver también con una cuestión visceral. No sé, una persona que necesite llevar oxígeno porque tiene algún problema pulmonar o una persona que tiene alguna discapacidad visual, la que fuera. Esto, si bien se funda en la condición física, se constituye con las barreras del entorno. Es decir, que es en una interacción que se funda la condición de discapacidad. Estas barreras no necesariamente son solo físicas. Las físicas tal vez son las que más comúnmente vamos a notar. Una escalera en donde no hay rampa, es tal vez lo que más suele naderse a conocer, pero son muchas las barreras. Pueden ser comunicacionales, pueden ser sobre todo las que generan mayor impacto, que son las actitudinales o culturales, de distinto tipo. Y es en esta interacción donde vamos a ver que la posibilidad de una persona de participar o de interactuar en la sociedad se va a ver limitada. Esto también nos va a servir a pensar a nosotros distintas cuestiones en lo que tienen que ver con orientación. Y entonces por eso nosotros decimos persona con discapacidad, porque nos vamos a centrar en la persona, que es un individuo, un sujeto de derechos, que tiene una condición, una situación de discapacidad. No se es discapacitado, sino que tiene una discapacidad. Y además, resaltar en este punto que la discapacidad engloba una diversidad en sí misma, difícil de poder generalizar alguna práctica en relación a esta cuestión. Pero volviendo sobre esto, es muy importante porque a lo largo de este encuentro, que dicho sea de paso, ha sido un placer porque he escuchado ponencias muy interesantes, se ha hablado mucho de lo que tiene que ver con los orientadores como pensándonos en cómo colaboramos procesos de construcción identitaria en el sujeto pensando sobre sus inserciones sociales. Y si bien pensaba terminar con esto, quiero tomarlo ya desde el principio, cómo las inserciones sociales que nos estamos pensando en acompañar también van a estar determinando la situación de discapacidad. Por eso es tan importante nuestro rol como orientadores. Respecto también a cómo vamos a pensar, vamos a pensar también que nos ampara la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2006. En nuestro país es ley, desde el 2007 es la ley 26.378, si mal no recuerdo, puede ser que después lo chequeamos bien, pero sería el número. Esta convención está desde el libre acceso y determina, es una ley bisagra que nos permite pensar en distintos aspectos que tienen que ver con el respeto por la diversidad, con la igualdad de oportunidades, con la libertad de elección, con la posibilidad del derecho a la educación de las personas con discapacidad para la educación desde inicial, primaria, secundaria, superior, formación laboral, distintos tipos de ocupaciones. Bueno, en líneas generales, el respeto por el trabajo como fuente de dignidad también, la posibilidad de las personas con discapacidad de pensarse en los empleos. Tenemos algunos pasajes de la convención para destacar, bueno, el artículo 27, donde habla del derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones de las demás. Eso incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, para lo cual ahí mismo se sugiere el acceso a distintos servicios de orientación vocacional, de orientación técnica y vocacional. Y ahí se insta a los estados a realizar los ajustes razonables que se consideren necesarios para que la persona pueda gozar de sus derechos, o sea, para garantizar estos derechos que la misma convención promueve. Es difícil el término ajustes razonables porque es muy amplio y nos deja pensando, bueno, que sería un ajuste razonable, habla de que no imponga una medida excesiva o unas cargas indebidas en quien lo tome, pero sí pensar que cuando nos posicionamos como orientadores tal vez nuestras estrategias no son para todas las mismas, no construimos con el consultante el mismo tipo de procesos y esto no solo se refiere a la población con discapacidad, sino que estamos trabajando entre personas y de ahí vamos construyendo en la singularidad. Como decía Virginia, también en la Ley de Educación Nacional del año 2006, la orientación vocacional es tomada como una herramienta para brindar las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida. Volvemos a insistir sobre esto de que la orientación ya no es para un momento puntual que tiene que ver con la finalización de la escuela, sino que a lo largo de la vida los orientadores podemos acompañar estos procesos de cambio, de transición, de pasaje de un nivel educativo a otro, de una mudanza, de la inserción en el ámbito laboral, de la elección de un taller recreativo. Volvemos sobre, bueno, esto ya estuvo en algún momento mencionado, sobre algunas de las temáticas fundamentales hoy por hoy, el tema de las transiciones en el caso del trabajo con la población con discapacidad, no es un detalle menor porque tenemos que pensar que muchas veces, desde las buenas intenciones, las personas con discapacidad transitan muchos años por las instituciones, mucho tiempo de escolaridad o hay como, tal vez situaciones como de cierta endogamia de moverse siempre con grupos de personas que comparten algún tipo de discapacidad y la posibilidad de pensarse en otras inserciones genera mayores ansiedades o mayores temores, incluso trabajando, no sé, en algunas divisiones de jóvenes sordos del último año de escuela secundaria, los temores eran, si hasta la escuela secundaria tenían intérprete, cómo se van a mover después, no solo en lo que es la universidad, sino para ir al médico solos, para estar en la calle y preguntar sobre algo a otra persona y que la otra persona les entienda. Pero siempre centrado también en que el sujeto pueda ser agente activo de esta orientación. Hay una premisa dentro de lo que es, digamos, los derechos de las personas con discapacidad que es nada sobre nosotros sin nosotros. Tal vez desde una mirada clínica se intentaba esta idea de yo tengo el conocimiento de lo que la otra persona necesita para poder orientarse, nosotros podríamos saber a qué trabajos le convendría dedicarse, tal vez, ¿no? Pero es importante esto, reconocer en el sujeto que nos consulta tenga o no una discapacidad, sus propias, digamos, que esa persona pueda reflexionar sobre sus recursos, sobre los obstáculos que pudieran presentarse, sobre sus intereses, sobre sus gustos. Hace un tiempo trabajamos con una joven, la conocimos a través de los talleres que hacemos en la escuela, en la DOE, una chica que tenía parálisis cerebral muy severa, de hecho para comunicarse le llevaba bastante tiempo, estaba en silla de ruedas, y llevaba una acompañante a la escuela. Ella viene a las consultas de orientación con la mamá, y en un principio trabajamos junto con la mamá porque hacía más fluida la comunicación, pero la mamá insistía en que le convenía a su hija una carrera como abogacía, o algunas de esas que hay que leer mucho y no tanto hacer algo práctico. Y la hija pensaba tal vez en algo que tenía que ver con educación o comunicación, que para la mamá desde una perspectiva de sus representaciones acerca de las ocupaciones era difícil de pensar. Y el trabajo fue muy interesante de poder identificar estos gustos e intereses, pensar de qué manera, cómo podría uno ejercerlos, qué campo se abre de las distintas disciplinas para ponerlos en juego. Finalmente, bueno, terminó optando por algunas de... por sociología. Pero fue un interesante el trabajo también de pensar, por ejemplo, en dónde, en qué institución presentaba condiciones, tal vez, incluso edilicias, que a uno le fueran más accesibles. Es cierto que en los últimos años se trabaja mucho por la accesibilidad, pero bueno, reconocemos, por ejemplo, que aún queda mucho por hacer. La UBA, por ejemplo, se ha trabajado y se han conseguido subsidios para distintas reformas, pero muchos de los edificios de la UBA datan del 1800, donde las construcciones no eran particularmente adecuadas, entonces las reformas van llevando tiempo para que se puedan realizar. Pero existen distintos equipos que trabajan para promover estas acciones. Me quedan... me llegaron los cinco minutos. Bueno, esto, entender en principio lo que veníamos hablando, reconocer los recursos y también los obstáculos que la persona pueda reflexionar acerca de su situación, pero también con mayor información acerca de las carreras de los campos ocupacionales, de las distintas ofertas de estudio, de las casas existentes. Estamos hablando de casos en los cuales pudieran pensar una inserción en educación superior, a veces el trabajo tiene que ver con pensar a qué tipo de taller le gustaría participar. A veces los sujetos con discapacidades tal vez más severas, que pasan mucho tiempo en centros de día, van a los talleres que ese centro de día pone en un horario estipulado, todos al mismo taller. La posibilidad de pensar qué tipo de actividad, reconocer gustos e intereses básicos, también es menester, propio del orientador, colaborar en términos de hacer una vida más plena y saludable. Bueno, y pensar también en lo que tiene que ver con los principios de la intervención social, de poder pensar en que tal vez podamos acompañar a los estudiantes en los primeros recorridos por estas instituciones, sea la universidad, sea un ámbito laboral, sea la posibilidad de explorar estos gustos a través de los cursos, favorecer la conformación de redes de apoyo. Fíjense cómo desde la perspectiva del diseño universal se supone que uno va a diseñar algo y esto va a redundar en beneficio de toda la población en general, no de la población con discapacidad específicamente. Y cuando estamos hablando de esto estamos pensando que si yo pienso en campos ocupacionales más amplios, que si considero que hay distintas inserciones o propuestas de formación posible, además de la educación superior, de cómo pensarse en el trabajo de manera más placentera, estoy pensando en toda la población con la que pudiera trabajar como psicólogo orientador, tenga una discapacidad, esté sobre todo pensándolo en colaborar también cómo estas situaciones se combinan. Pensaba cuando hablaba, por ejemplo, René, y si este chico que nace de una mamá de este 15% de madres adolescentes, además tiene una discapacidad y además vive en una situación en condición de vulnerabilidad y la mamá tal vez no accedió a determinadas condiciones de educación y no tiene determinado acceso a los servicios de salud. Cómo esta situación se ve entonces como con mayores necesidades y mayor la vulnerabilidad se multiplica. Entonces, para pensar cómo podríamos intervenir para favorecer mejores condiciones para esa población en particular. Bueno, por eso, nuevamente pensaba en un ejemplo gráfico para pensar en la discapacidad porque no he mencionado con el apuro tantos ejemplos, pero para entender esto que decíamos de cómo podemos pensar en el aspecto contextual de la discapacidad. La posibilidad, por ejemplo, de una persona con discapacidad visual, que es más frecuente de poder estudiar, no está dada solo por puntualmente la discapacidad a nivel de la vista. Tenemos que pensar si va a acceder o no a un medio de transporte, si hay señal ética dentro de la facultad, si los textos van a estar digitalizados, si tiene posibilidad de tener una computadora, si se puede transmitirle al profesor cuál es la situación para que le pueda dar el material antes, si va a dar, no sé, alguna apoyatura que requiere la parte visual o pensar distintas estrategias. Y cómo esto va a hacer que las barreras se vayan de alguna manera, si bien no desaparecen, pero se van alivianando y por tanto se va disminuyendo la situación de limitación o de restricción en la participación que supone la discapacidad. ¿Sí? Bueno, eso. Y agradecerles a todos por la escucha. Bueno, muchas gracias Carolina. Y dejamos abierto un espacio para las preguntas que quieran hacerle. Sí, después. Sí. Sí. Gracias. Sí, 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 gracias. No, pensaba, ¿se escuchó la pregunta? No. Sí, que Carolina hizo referencia a no generalizar la discapacidad. Entonces yo le preguntaba si había distintos dispositivos o distintas maneras de abordar el proceso de orientación vocacional de acuerdo a las distintas discapacidades. Bueno, hay muchos enfoques para pensarlo. Algunos autores promueven distintos tipos, como Marcelo Rocha, por ejemplo, él dispone que va a haber distintas estrategias a llevar a cabo en lo que es la población con discapacidad sensorial o motriz o visceral, aquellos que tienen alguna discapacidad de índole intelectual, por ejemplo, ese es su enfoque. En principio, yo lo que invitaría es a pensar sobre todo en lo que tiene que ver con el posicionamiento del orientador, desde las finalidades del orientador. Esto que tiene que ver con pensar en cómo vamos a promover en el sujeto la reflexión acerca, si hay posibilidad de reflexión, o sea, la consideración acerca de su situación, de lo que sí puede hacer y aquellas limitaciones que pudieran presentarse, que puede identificar los obstáculos. A veces se trata del reconocimiento muy básico de algunos gustos e intereses, pero sí desde este posicionamiento donde encontramos que el consultante es protagonista de este proceso en cualquiera de sus situaciones. Y sí también permitirnos, en el caso de la discapacidad, por ejemplo, si yo tuviera hoy un aro magnético y hubiera una persona con audífono, tal vez le resolvería puntualmente a esa persona que tiene ese dispositivo, pero tal vez vendría otra persona sorda que se maneja exclusivamente con lengua de señas, o podría haber alguien que hiciera lectura oral exclusivamente, no hay una solución o una receta que aborde, y definitivamente no la tengo yo, la receta, pero sí permitirse, me parece que estos espacios donde nos ponemos a pensar sobre estas cuestiones son una buena hoja de ruta para seguir pensando y construyendo en relación a estas temáticas. Gracias. 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 como todo, hay muchos centros de día y se trabaja de manera distinta en cada uno de ellos, no tengo datos específicos, no trabajo específicamente en el área, todas las familias tienen concepciones acerca de sus hijos y de lo que les convendría o no hacer en la vida con sus gustos, con su ocupación, con todas las familias y es interesante pensar en el trabajo de los orientadores con respecto a cómo estas familias y sus representaciones interseccionan con las representaciones o con los proyectos o con las distintas ocupaciones en las que se comprometen sus hijos. Claro, es complejo, es una temática muy compleja. No hemos tocado generalidades, pero sí es muy interesante para pensar, para pensarnos también, así como decían, tal vez no hay tantas, hay mucha, me quedé pensando, ¿no? Población, cada vez hay más población mayor, pero no hay tanta oferta de actividades, bueno, tal vez no hay tantos equipos que trabajen en la orientación a padres y tal vez, bueno, son desafíos que tenemos que tomar entonces para pensar también nuestras posibles inserciones a futuro o los proyectos que vamos pensando como orientadores. Una cosita en relación a los que había llevado a todos los siguientes. A nivel internacional, digamos, los equipos de orientación que trabajan sobre discapacidad incluyen dentro de los puntos donde hay como un acuerdo en trabajo con los padres. ¿Por qué? Justamente por lo que decía Carolina y vos estamos también trayendo, porque la independencia y los caminos lineados socialmente, institucionalmente, digamos, son muy marcados, entonces muchas veces los padres no quieren dar de lugar, digamos, a lo que el sujeto desea porque van a perder los, digamos, las opciones sociales, digamos, la aportatura, o sea que efectivamente los dispositivos muchas veces deberían, digamos, sobre eso hay que seguir trabajando, como decía Carolina, incluir el trabajo con los padres. Tenemos que ir cerrando y pasando a la otra mesa, pero después tenemos después un espacio final para hacer más preguntas. Gracias. 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 Gracias.